hola amigos con esta French Suite número 4 y número 5 de Johann Sebastian Bach vamos a hacer una mosca súper original que he creado a partir de estas plumas grises que son de una tórtola turca la tórtola que pasa con nosotros todo el invierno y todo el verano distinta a la tórtola africana vamos a hacer una mosca que será una grey shadow suena no lo de las sombras y grey y todo esto vale pues vamos a hacerla en tonos grises a la que le vamos a poner tonos rojos de rojo pasión como en esta cola que va a ser lo primero que vamos a ponerle grey shadow sabéis que estas moscas oscuras negras con cosas como la que le voy a poner como un duvil plata pues son muy típicas para pescar de noche en países escandinavos donde es bastante común el pescar de noche y lo suelen hacer con moscas de estos de tonos oscuros de con duvil plata como el que le vamos a poner y en la que habitualmente también el color negro es fundamental algunos brillos como también llevará esta esta mosca pero el que el color negro es absolutamente fundamental bueno esta cola vamos a recortarla para darle el aspecto que queremos un lado y por otro estoy diversas formas de hacerlo a mí me gusta esta me parece que queda una mosca muy natural y que queda con una forma de de más a menos muy interesante suficiente luego también nos ayudará a mantener de alguna forma la primera ala que llevamos a poner vamos ya con ese duvín plata típico de las moscas de noche plata para una mosca de noche shadow sombras grey música de baj todo sugerente todo muy sugerente vamos a ponerle también aquí un tubito voy a ponérselo ya para que tenga un poco de de peso es solamente de 0,6 centímetros pero así también tendrá algo de peso estamos vamos a llevar el hilo hasta ahí para que coja un poquito y ahora acabaré de ponerle todo el duvín se me olvidaba ponerle una pluma grizzly en la parte central de la mosca en la que voy a atarla ahí no me lo tendréis en cuenta en la que vamos a poner en palmer esta pluma y de esa forma pues le dará algo más de volumen y también soportará mejor el ala vamos a repasar todo el duvín que hemos puesto y queremos que quede bien suelto resuelto el error que habíamos creado con el tema de la pluma nadie lo notará si suelto para que ahora cuando le demos con el cepillo quede todo perfectamente y le de unos grillos y le de una unos volúmenes sugerentes a esta sombra sombra gris y 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 cortamos el sobrante de la pluma grizzly y ahora ya sí que vamos a despeinarla muy bien podríamos poner un tanuki o cualquier otro tipo de fibra pero voy a poner un zorro ártico ahí como primera ala de la moscura sacamos unas fibras un poco más largas y colocamos ese zorro ártico que va a ser una nota de color en una mosca que junto con la cola va a ser lo único que no tenga de color gris de color negro y vamos a colocar a continuación la pluma que os he dicho de las tórtolas encontrada en el parque donde paseo al perro y que la he probado en otras moscas incluso la he puesto bajo el agua y tiene un gris espectacular casi casi como con reflejos sabéis en el agua da como unos reflejos plata como que le hemos puesto al cuerpo no como veréis si la utilizáis es bien barata cero euros la os daréis cuenta de que de que es muy agradable es una pluma muy blandita se maneja muy bien y aunque y aunque tiene el cañón importante tampoco vamos a darle demasiadas vueltas lo dejo en ese lado para que lo veáis como es una un corte limpio que no no lleva ningún tipo de problema añadido un poco de ángel jorge pocas fibras por encima del rojo y luego le pondré el fiel y brown que os decía ahora lo cortan eh y ahora sí que ponemos el fiel y brown este sobre estas fibras que hemos puesto anteriormente sobresalga un poquito de las fibras al final nos quedará una mosca de unos 6 centímetros más o menos una mosca medianita voy a ponerle a éste unas pocas fibras esta es color cobre que le van fenomenal a éste color de mosca y hacemos la misma operación de cortar a distinta a distinta longitud el ala bueno ya tenemos esas dos vamos a ponerle ahora la pluma de garza que le dará un aspecto un aspecto muy chulo muy chulo y 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 poniéndoles y eso sí un disco también de colores grisáceos y un negro níquel que se llama que da un tono plateado también grisáceo y que le da fenomenal a esta música vamos a cortar el tubo quemar el sobrante digamos que estará y 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